Señor Sebastián. Buen día, gracias señora Presidenta. En el año 2013 este Parlamento aprobó una resolución en la que denunciaba el caso de la prisionera política Victoire en Gavire, encarcelada en Ruanda después de un juicio político sin ninguna garantía internacional y vulnerando todas las normas elementales de la justicia. Y en el 2016 las cosas van a peor. Su salud empeora, se le impide ser visitada y asistida jurídicamente por sus abogados y también se impide a una delegación de este Parlamento que estuvo hace unas semanas en Kigali poder hablar con ella. Es importante que desde este Parlamento salga un mensaje muy claro y muy contundente. Es importante que le digamos al Gobierno del señor Kagame que no olvidamos el caso de Victoire en Gavire, que pedimos su liberación y un juicio justo y que tampoco olvidamos y vamos a denunciar el encarcelamiento de periodistas, la vulneración de la libertad de expresión y la persecución de sus opositores políticos. Y también es importante que mandemos un mensaje muy claro a la Unión Europea, que vigile a dónde van esos fondos que enviamos a Ruanda, que no se aprovechen para dar más gloria al señor Kagame y para impedir la real democracia que necesita su pueblo. Muchas gracias.